Hola gente, yo soy el Calpa y voy a hacer un cover chiquito, tributo a la mente, espero que les guste. No vamos para arriba, no vamos para arriba, y el descabellado ya pusieron piscina. Hasta el peatón avanza en limosina, recoge al fastidiado que ahora solo vacila. Sábado por la mañana me levanto para fumar, suena mi celular en la semilla. Oh qué maravilla me viene a contar, que viene Peter Tosh y lo vamos a telonear. Pero cómo, semilla, ese no estaba muerto, eso no es cierto, empieza a explicar. Resulta que la genética contra la opinión escéptica ha encontrado la forma práctica de traer a la vida. A todos los destaqueando que la mente decida, por eso los difuntos hasta que traigan saliva. Por esa agrupación que se va para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. No vamos para abajo, no vamos para abajo. Seis y cinco, exactamente, el sol poniente anuncia a la hora de la mente. Paga con sencillo tu pasaje adelantado, me quito pa' barranco, pare a la mente. Andando, caminando, yo te voy a ver, sargento, pimienta o dragón. Oh, na, 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 na. No vamos para abajo, no vamos para abajo. Seis y cinco, exactamente, el sol poniente anuncia a la hora de la mente. Paga con sencillo tu pasaje adelantado, me quito pa' barranco, pare a la mente. Andando, caminando, yo te voy a ver, sargento, pimienta o dragón. Oh, na, 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 na. No vamos para abajo, no vamos para abajo.